hola mi gente bella qué tal soy sandra rossi y desearte a todas las madres que estén escuchando este vídeo un día de la madre bellísimo que les hayan llenado de regalo y amor esos retoñitos que nos encargamos de traer al mundo para que nos hagan feliz y así tengan 40 50 años yo creo que todas las madres siempre vamos a ver a nuestros retoños como criaturitas hermosas y divinas siempre lo vamos a ver con los ojos de madre no de amor y ve y en mi caso siempre a mis niñitos los voy a ver pequeñitos bueno en este vídeo quería hablar de marta riesco porque hay que recordar que ella en el programa ya son las 8 había dicho que había recibido una llamada de la heredera universal de rociado carrasco luego luís pliego lo ha negado por activa y por pasiva hoy también isabel rávago lo negaba por activa y por pasiva terelu campos la ha retado para que muestre esas pruebas y está marta riesco pues ha dicho que las va a mostrar el día lunes supongo que el programa de ana rosa o en ya son las 8 a mí lo que me intriga de todo esto es la razón de por qué todo toda esta gente corre a defender a la heredera universal cuál es el problema en todo caso si le envió o no un mensaje porque la protege y la cuidan tanto como que de verdad que se esmeran y casi que se atropellan para decir no no ella no le ha llamado rosia cuál es el problema que la van a delatar que van a delatar que no se puede olvidar de antonio david y que está pendiente de la vida antonio david o sea sabe lo que es llamar en ese momento supuestamente para el conocimiento de todos antonio david estaba marta había roto con antonio david no estaban juntos verdad a pesar de que las fechas de desbloqueo de teléfono de entre marta riesco y antonio david no coincide con la fecha que ella dice que habló con la heredera universal lo que habló con luis pliego bueno no se sabe ya ella mañana lo aclarará bien pero el tema es que a mí me sorprende que hace rocío carrasco llamando a marta riesco tú sabes la cantidad de cantantes que hay en el aquí en españa que pueden perfectamente morirse por ir a cantar en ese concierto homenaje a rocío jurado que va a ser en sevilla entonces ella se le ocurre la brillante idea de llamar a marta riesco todos sabemos aquí entre nos que es falso que ella la estaba llamando para para que cantara en este concierto en mayo no creo que es el 11 de mayo yo creo que todos sabemos que eso es totalmente mentira yo creo que esto se le ha ocurrido a luis pliego para defenderla para no dejar mal a rocío carrasco yo creo que rocío carrasco sí que la llamados yo sinceramente sí que lo creo sí que han hablado sí que algún contacto han tenido porque ella necesita tener enemigas al alcance de su mano tener personas que estén en contra de él para que él siga hundiendo a antonio davis porque es que el odio que tiene o la obsesión que tiene el heredero universal por su ex antonio davis flores no tiene nombre y lo cumbre de todo esto es que pareciera también que el ser de luz pues también tiene una obsesión que no es capaz de decirle a su esposa que deje en paz a antonio davis a su ex si ya has pasado páginas si no lo puedes ver si no puedes ver al ser como ella le llama porque ahora quería hablar con marta riesco qué negocios realmente quería hacer la heredera universal con marta riesco que no sea el de cantar la canción de marta cómo es que se llama la canción de marta no tengas miedo que de hecho ha estrenado una línea de ropa o algo así y unas cazadoras con no tengas miedo y frases de estas para subir el autoestima no que está bien yo creo que ella pues ha puesto en práctica a mil el no tengas miedo para mañana mostrar las famosas pruebas que tiene de que si se ha puesto en contacto la heredera universal con ella y por supuesto todos los compañeros están allí aterrados de que ella muestre alguna prueba no le creen etcétera yo creo que si lo va a hacer verdad y los compañeros pues se van a encargar de tergiversar todo lo que ella diga pero lo más asombroso de todo esto es eso ese interés tan enorme que tiene el heredero universal por hablar con marta riesco cuando todavía se creía que ellos ya habían roto definitivamente no o iba a pasar más tiempo por si volvían no porque estaba ella tan dolida que no había ido a su fiesta de cumpleaños que imagínate pero entonces la mujer está en una cena con luis pliego y le dice que llame a marta riesco entonces ella marta pues no está dispuesta a cambiar su versión de los hechos asegura por activa y por pasiva que habló con rocío carrasco y tiene pruebas marta ha iniciado una evidente batalla al asegurar que la carrasco se puso en contacto con ella cuando aseguró en directo que daba por rota su relación con antonio david flores la ruptura no se produjo siguen juntos la conversación parece que tampoco entonces al parecer antonio david va a hacer un directo no sé si es hoy o mañana en el cual va a explicar bien esa llamada entonces el director de lectura luis pliego niega que él llamara a marta riesco cuando estaba almorzando con carrasco y que ésta se pusiera al teléfono y mucho menos que le ofrecieran participar en el concierto homenaje a la cantante que se celebra en sevilla el día 11 de mayo rocío carrasco la heredera universal todavía no ha dicho nada al respecto como siempre ella es una protegida que guarda silencio y mueve sus fichas a su conveniencia porque el heredero universal goza con la grandísima suerte de tener a sus pies a todos los medios de comunicación por qué razón sucede eso es que eso para mí es una incógnita enorme por qué razón la heredera universal está tan protegida porque todos se desviven por cuidarla no entiendo las razones de por qué eso sucede qué poder tan grande tiene ella para que necesiten todos cuidarla porque entonces dice que marta insiste que ya tiene las pruebas entonces ella rocío pues guarda silencio si lo han hecho algunos amigos que como terelu campos jorge javier vázquez o isabel raba que han hablado en su nombre porque evidentemente rocío les ha enviado mensajes diciendo que es falso que ya no ha hablado con marta riesgo entonces marta riesgo pues no está dispuesta a pasar por mentirosa lo dijo claramente en ya son las 8 y este fin de semana las cámaras le han perseguido para ver qué piensa al respecto el desafío continúa quien me ha desmentido preguntaba marta al ser respondida con nombres ha vuelto a inquirir ha mostrado alguna prueba ella asegura que tiene y que las va a mostrar el lunes en ya son las 8 un programa que hay que recordar también que a son soles pues le a ella son soles o no o nega que también es carrasquista pues a ella le confirmaban en directo que sí que en efecto hubo esa conversación así que habrá que ver mañana ese programa por lo menos nosotros los youtubers a ver qué sucede y ya les contaré porque yo realmente quisiera saber qué pruebas son esas que tiene ella guardadas no sé si habrá grabado la conversación de realmente no sé pero lo cierto es que se está jugando mucho con esta historia entre marta riesgo y la heredera universal que ya está más que claro que siempre ha estado detrás de los medios de comunicación siempre ha hablado ha escondido siempre ha pasado información cuando no las han vendido como que tiene 20 años calladita sufriendo en su casa y ya se sabe que no es así la heredera universal tiene unos tentáculos muy largos y maneja y manipula y tiene la gran suerte de que los medios de comunicación no se sabe por qué la protegen y la cuidan entonces bueno mañana ya se sabrá seguramente al final convencen a marta riesgo de alguna forma para que no demuestre de ninguna manera estas supuestas pruebas pero bueno ya veremos amanecerá y veremos como yo siempre digo bueno mi gente bella esto era lo que te quería comentar en este vídeo si te ha gustado como te digo siempre regálame tu like si es la primera vez que me escucha suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un beso gigantísimo mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao i